Esta es tu cámara, cuando viene siendo un entorno público, a los amigos quieres hacer tu cámara. ¿Esa es tu cámara? Sí. A los estimados amigos, los maravos, hacer tu cámara. El resto me parece como una normalmente. Pero si quieres, yo voy a pintar la audiencia. ¿Quieres hacer tu cámara? ¿Quieres hacer tu cámara? No, si estoy viendo que es la audiencia, también voy a dejar aquella cámara y aquella cámara no toma los dos, para aquella vamos a probar sonido